Es que yo una vez estuve a punto de casarme, ¿sabes? Fantástico, fantástico Anda, ¿qué? Como le dije yo, ¿eh? Mierda es notantífico Sí, ya no sé, he visto muchas grandes oportunidades De la de siete ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Entonces aquí tengo al tráiler de Mirta en Espera Ángela Palacios, que es uno de esos espectáculos más exitosos Siempre llenas, ¿verdad Ángela, con este espectáculo? Casi siempre, siempre, siempre Es una palabra muy grande Pero casi siempre Sí, sí, tanto La verdad es que, perdona por mi voz Que todavía sigue siendo de cazalla Pero más o menos Se oye perfectamente Creo que lo notas más tú que los demás Claro, siempre te escuchas tú más Sí, que duele, ¿no? Sí, sí, que duele Aquello que lo fuerzas No puedo ponerme cosas Própolis, yo qué sé Claro, claro, cuídatela Pues has estado en Sala Fénix Sí ¿Cómo no? Además es una sala en la que comenzaste allí ¿Cómo está en espera? ¿Puede ser? No, comencé en el... Diría que en el llanteón Yo la estrené en Pepiotal Luego hice una temporada muy cortita en Porta 4 Fueron solo cuatro funciones Y luego donde ya así se rodó sin parar Fue en el llanteón Y ahí es donde fue a verme Felipe Cabezas Que es uno de los directores de la Fénix Exacto Y de ahí ya empezó otra nueva etapa de Mirta en la Fénix Que es como su casa Sí, sí No, la verdad es que la Fénix es como una casa ya para Mirta Y para Ángela Palacios Y para Ángela Palacios Exacto Sí, sí, sí Se han convertido en familia, la verdad Sí, sí Sí, muy agradecida ¿Y qué tal? Llenaste toda la semana, ¿verdad? Pues bueno, llenamos tres días completos Y luego los demás días fue bastante bien Para cómo está el teatro Últimamente, ya me lo decían allí Estás por encima de la media, puedes estar contenta No hubo ningún día así muy fatídico O sea que súper, súper contenta la verdad Sí, 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 la verdad eso es fantástico La verdad que agotar todo, todos los días Es muy difícil Ahora actualmente Por lo que, como está pasando todo No sé qué ha pasado con la Flyhard Que han agotado todo allá Así Yo no sé qué les pasa a Carmen Marfaya o Alonso Pero son como unos midas Tocan algo y ya Y oye, pues qué maravilla Que nos toquen a las demás Exacto, con todos los hacerte midas Sí, sí, la verdad que sí Que todo lo que haces también tiene mucho éxito 200.000 mujeres en la Badabadok Muy bien también, ¿no? Sí, también, sí Es verdad que nos tocó Semana Santa Que estaba abril Que era pleno mes de bajón de teatro Y nos lo luchamos mucho para llenar Pero también se llenó Y igualmente fue muy bien Genial, sí, sí Y bueno, tienes miles de proyectos Uno de ellos también es Regina Salve Regina Salve Regina, sí Que yo la pude ver en laboratorio Ajá, preestreno Preestreno allá Y me gusta mucho el teatro laboratorio Hace poquito que he estado por Lorca también Ya lo sabes Y bueno, después ya te fuiste A la Badabadok Sí ¿Y el próximo lugar dónde? Es la Badabadok Bueno, voy a Pamplona Y también a Logroño Con Salve Regina Y luego aquí en Barcelona vuelvo a la Badabadok Pues Logroño es la tierra de Ángela Palacios Así es Así es Bueno y además ahora se acaba de estrenar en Logroño Bueno, Logroño a nivel nacional Pero que es un proyecto que hice en Logroño Con el Centro Dramático Nacional O el Drama Walker Es algo que es algo que animo mucho a la gente a conocer Bueno, hasta que no me propusieron trabajar en ello no lo conocía Pero es un proyecto precioso del Centro Dramático Nacional en diferentes barrios de España Lo han hecho en la Cañada Real de Madrid, en Poblanou de Barcelona y en el barrio Vito de Santiago de Compostela Y el cuarto ahora es Logroño en el barrio de San Antonio Y es radioteatro Y ahora que está tan... Que ha vuelto la radio, ¿no? Con los podcasts Pero que no deja de ser radio Que ha vuelto a tomarnos en general a la población Pues es maravilloso el radio, la radioteatro ¡Ay, qué bien! Sí, sí, es un proyecto precioso Ay, pues nos gustaría ver si podríamos colaborar con vosotros Más que nada porque también aquí hemos hecho radioteatra Aquí en Ana de Santos O sea que... Oye, estoy bien Encantada Estaría muy bien La verdad es que tenerte aquí es como tener a alguien que le tienes mucho cariño Y es como que vienes y estamos aquí como en casa, fantástico Y entonces, bueno, explícanos porque también la película que hiciste sobre tu madre Que también es preciosa, también la tienes por ahí Sí, de eso no hablábamos, está online en Vimeo On Demand Que es este programa para poder... Bueno, esta plataforma para poder visualizar películas, indies y alternativas total Preciosa la película, por cierto Sí, sí, gracias Y ahí está, y bueno, la voy a tener ahí hasta septiembre O sea que quedan pocos meses para quien quiera verla Para poder verla Sí, 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 ahí está Sí, sí, pues entonces, Salve Regina, ¿cuándo dices más sobre los que va a poder ir a la... Salve Regina será en julio, las tres semanas del medio Es ya, es ya, sí, la segunda, tercera, hay como cinco fines de semana en julio Sí, pues el segundo, tercero y cuarto ¿Como un off del grec, más o menos? Como un off del grec, exacto, a ver si con el grec se anima la gente a ir al teatro Y da asusta, ¿eh? Sí Como está la cosa y encima julio, que es verano a tope De que yo creo que baja más el teatro cuando entra el calor Luego ya la gente se acostumbra y vuelve, ¿sabes? Como que creo que es peor la primavera que el verano Porque dentro me da la sensación Sí, es como que la gente comienza a ir a la playa Y no piensan en que también en el teatro está fresquito, está muy bien Sí, exacto Está de maravilla Y en la sombra, y eso, fresquito No sé, yo lo agradezco Entonces, bueno, yo creo que es eso lo que dices tú La primavera parece que todos se quieren ir a la playa o tomar el sol, lo que sea Y en verano, pues, están agotados de calor Ya se han cansado, van al teatro Así que a ver si es verdad y llenamos de la bala Y se van a refrescar con un show súper divertido Y un motivador, además de muy femenino Que nos explica, pues, cómo es ese dilema De tener hijos o no tener, ¿no? O plantearte ese futuro, ¿no? Que cambia, ¿no? Sí, sí, eso creo que es un momento vital para cualquier persona Lo único que en el caso de las mujeres, pues, tenemos El tema de que podemos tener hijos menos tiempo que los hombres en principio, ¿no? Entonces ahí, por narices, hay un momento que te lo tienes que plantear Que, bueno, que sí o no Y, en fin, es un momento trascendental para la vida de cualquiera Que se lo plantea, porque hay mujeres que lo tienen clarísimo, ¿no? Entonces, para ellas, pues, oye, qué bien Pero si no, pues, es todo un qué Y enfrentarse a eso Y cómo te lo planteas tú, que es buenísimo Porque, bueno, en clave Nos recuerdas un poco a Madonna Nos recuerdas a Cindy Lauper Yo qué sé Un montón de divas de los 80, ¿no? Pero también, pues, es este estilo tuyo especial Que hace que se llena la sala de risas Y que te sabes ganar al público enseguida, ¿no? Que tienes una magia ahí Que es tu humor, ¿no? Tu manera de crear, ¿no? Que hace que todo tenga más color Más chispa, ¿no? Los colores son más vivos No sé qué haces, Ángela Ay, Laura, muchas gracias ¿Qué haces así? Pues, pues, no lo sé Supongo que también es mi manera de ver la vida O sea, como que, bueno Creo que soy una persona bastante sensible Como mucha otra gente Y entonces, la vida a veces me duele un poco demasiado Y necesito, es mi manera de transformar Esa sensibilidad, ese dolor Pues, ponerle belleza Y a través de los colores, de la música Sí, y también tomarme menos en serio, ¿no? Porque cuando eres un poco intensa o sensible Pues, te puedes como ir al drama Y, Dios mío Entonces, es como reírme un poco también Del personaje que somos, ¿no? Y así, pues, pasa todo mejor Y entonces, bueno Creo que al hacerlo, pues, también invito a la gente Que viene a que se ríe un poco Sí, bueno, es que el humor El otro día que estaba hablando con Carla Torres Con la autora Que ahora también estrena en el Cantarantana Le está Desgracia Pues, me decía Que es que no puede plantearse la realidad Ahora, sí, un sentido del humor Y también tiene un sentido del humor Que me gusta mucho Como el tuyo, ¿no? Que está bien mucho color Mucha wow Mucha explosión Creo que es fantástico Que se agradece mucho En los tiempos en los que estamos viviendo Se agradece mucho ese color Esa explosión De creatividad, ¿no? Y es el mundo vuestro Que en el caso tuyo Pues es un mundo, pues, que Pasan muchas cosas a la vez Hay mucha Hay acelerones ahí Brutales Sí, sí, sí Tiene como un ¿Cómo se llama el personaje? El personaje de Regina Regina Pues tiene en común algo con Mirta, ¿no? En el sentido de esa Pues, vida suya Que parece que sea diferente Que la de los demás Sí Y eso es precioso también, ¿no? Y, bueno Y hay cosas Hay elementos muy chulos En la escenografía Alucinantes Como veréis Como un carro de supermercado Puede tener mucha, mucha vida Mucha, mucha vida Exactamente Sí, la verdad es que Cuando comenzó la creación Yo no sabía que iba a hablar De la maternidad Pero no me quedó otra Porque es lo que estaba Un poco transitando, ¿no? Esa decisión Y lo del carro de la compra Estaba, fíjate, antes Que, claro Luego ha encajado perfecto Porque también se habla un poco De la mercantilización De la maternidad, ¿no? Y de, en fin De la congelación de óvulos Y como también la presión Y el miedo que te meten Porque te vas a quedar Sin poder ser madre, ¿no? Y eso también se utiliza Entonces, claro El carro de la compra Iba perfecto Pero todo comenzó Porque iba a ser Una, el personaje Iba a ser una vagabunda Y iba con su carro de la compra Entonces el carro estaba antes Pero luego era como Claro, tiene todo el sentido A veces tienes inspiraciones Sin saber lo que va a ser Pero ya Ya te ha llegado la información Antes de que seas consciente De lo que vas a hacer Es curioso Sí Y luego también Con lo que decías De que tienen una vida propia Estos personajes Fíjate que yo creo que En realidad cada uno Vive un poco su mundo Y que la diferencia Es que igual Pues eso A través del teatro Del arte Muestras ese mundo particular Pero que yo creo que cada Que no hay nadie Que sea normal Vamos un poco Por la calle Aparentando que tenemos Todos una vida normal Pero que somos Todos unos Frikis O sea Cada uno Totalmente Entonces yo creo que Ver personajes así Pues invita a que cada uno Saque su explosión Que es lo bonito Que seamos cada uno Como tenemos que ser auténticos Totalmente Es una reivindicación De la autenticidad Y también de esa Esa edad Esa zona De los Entre los 30 Y no sé Los 40 Más o menos Que es cuando La fertilidad de la mujer Ya empiezan las alarmas ahí Y es como Bueno venga ¿Qué? ¿Me pongo? ¿No me pongo? ¿Qué hago? Venga Venga Sí Que además también esto A cada mujer Le pasa diferente Porque hay O sea Que te da el agobio A veces Hay personas Que les pasa a los 32 Otras que no se acuerdan Hasta los 43 A mí me dio a los 36 Pero Es que Claro Yo luego voy hablando Alguien con 33 Digo Chiquilla sí Pero claro Esa persona En ese momento Cuando lo estás viviendo Igual que Yo cuando estaba ahí Con este tema Pero que tienes tiempo Pero yo con 36 No lo vivía así Entonces que claro Que es muy relativo Lo de la edad ¿No? Y que es también Cada una Cuando le da Y si le da Claro Y además Es que la mujer También depende de cómo Puede tener una menopausia Muy precoz También O sea que Cada cuerpo De cada mujer Es muy diferente Entonces Es muy muy respetable Y cada una Pues Y si no tiene ningún sentimiento Ninguna alarma Ni nada Pues también O sea También Todo está bien Todo está bien Exacto Sí, sí Tanto Y bueno Pues también Todas las problemáticas Colaterales Lo que dices tú Pues la congelación de óvulos Que claro Ahí lo explicas muy bien Que hay una edad Para poderte congelar Los óvulos También Claro Que si te lo piensas Muy tarde Sí, sí Y que a mí me parece O sea que no estoy En contra para nada De la congelación Al revés Pero sí que Lo que es una pena Es que eso Que se Claro Al final se acaba Convirtiendo en un producto Entonces se hace una presión Para que compres Y es una presión Que no es como Te están presionando Para que te compres una camiseta Te están presionando Para algo que es Muy bestia Y que Bueno Que te va la vida en ello Entonces ahí El tema capitalista Pues roza Como muchas veces Con este sistema Roza lo Poco ético Y moral Y lo poco cuidado Entonces Claro Es una presión muy bestia Cuando además También es una decisión Bueno Que no es cualquier cosa Hacerse la congelación Que el cuerpo Pues pasa por Bueno Hay toda una hormonación Te puede salir bien Te puede salir mal Inviertes mucho dinero Si te sale mal ¿No? También eso Es algo que solo Tienen acceso a unas pocas Sin embargo Los anuncios Y la presión Es para todas Sí Entonces Bueno Es complicado Y además A cierta edad Es cuando Yo me acuerdo También Que es más mayor Que tú Mucho más joven Pues también Había pasado Por esto Y me acuerdo Que lo veía En todos lados Veía lo de la congelación De óvulos Digo ¿Qué me pasa? Que lo estoy viendo Por todas partes Y era porque La edad Estábamos ahí ¿No? También yo tenía las alarmas Como tú Y era como ¿Hago? ¿Qué hago? ¿No lo hago? Sí Bueno Y aparte que ahora Con las redes sociales Con los anuncios Es que van a saco O sea Lo tienen fenomenal Ya no es ya que veas la tele Es que te lo Está completamente personalizado Esa no hay escapatoria Vaya Exacto Yo ya he pasado Ya afortunadamente También está bien Ya verás Ángela Estoy ya en la etapa Que ya he pasado ya Qué bien Yo también Cuando estaba ahí Fatal con el tema Ahora ya estoy En paz con eso Pero cuando Cuando estuve ahí También decía Bueno esto pasará Sí Como todo ¿No? O sea Pasará Y vendrán otros momentos O sea Que hay que enfrentar ¿No? Sí Ahora más o menos Seré tía Una amiga mía Que nada Que le quedan dos meses Escasos Y me hace mucha ilusión O sea Ella ha dicho que Ella dice Seré más que padrina Soy una tía Una tía Me hace muchísima ilusión Claro estoy ahí ya Y la verdad que yo Ya soy feliz Con ese papel Claro Claro Bueno es eso Yo creo que La presión también Para la mujer Más que para el hombre Es que Se nos ha dicho tanto ¿No? Está tan inculcado en la sociedad Que nuestra vida No tiene sentido Si no tenemos pareja Y si no tenemos hijos Porque son las dos cosas No como que la vida Para el hombre Su camino es Su vocación Su trabajo Eso es lo que tiene que conseguir Y nosotras es El matrimonio y la familia Entonces claro Por mucho que tú estés Creas que estás liberada en eso Que no Que eres una mujer Bueno Que moderna Que ahora ya No hay esa presión Lo tenemos en el hueso Es lo que hemos mamado También de nuestra Bueno por lo menos La generación de mi madre ¿No? Estaban ahí ¿No? Ni se había dado esta posibilidad De Eres más que la novia De la mujer De Y la madre De Pero somos un poco Yo me siento un poco Que estamos como Generación bisagra ¿No? Sí Que ni una cosa Ni la otra Entonces los fantasmas De esa presión Todavía los sentimos Y es todo un trabajo Claro Claro O sea Ya la siguiente Todavía tiene O sea Los postmillennials Tú eres Millennial Los postmillennials Todavía la tienen ¿No? Y la verdad Es que Es eso Lo que dices tú Se ha mamado De las otras generaciones Las madres Las abuelas Y vamos ahí El poder El peso de las ancestras Ahí Son muchos siglos Considerando a la mujer Solo Esposa de madre De muchos siglos Entonces eso No se cura en 20 años Claro No se transforma en 20 años Que va Que va Nada Y bueno Pues ahí estás ¿No? Ahí estás Pues transformando Ahí Aportando Tú como creadora Aportas muchísimo Y entonces pues Además con ese sentido Del humor Que la gente sale Súper contenta Hablando de una cosa Muy seria Porque es algo Muy serio Y se ha hablado Pues de esa manera Que tú lo planteas Todo Que siempre es Pues Guau ¿No? Y eso está muy bien También se agradece mucho ¿No? Que se hable de temas Graves o serios Que conciernen mucho A la mujer Y que conciernen mucho A las familias También Lógicamente Pues No solo a la mujer Sino también Pues hay hombres Que se plantean cosas También Claro Sí Eso quería decir Que han venido muchos hombres A ver la obra Y que no es solo Para las mujeres Que es una obra Para todo el mundo Porque al final Habla de la De la trascendencia De dejar algo Y de plantearte Si quieres ser padre o madre Sí Obviamente Pues sí que se trata mucho El tema de De la De la mujer Porque es más problemático Como decíamos antes Pero igualmente también Bueno Me parece muy interesante Que los hombres lo conozcan De cerca Y que sepan Que puedan empatizar más todavía Con lo que podemos vivir nosotras Pero al final Si vas a ver la obra Te vas a Con humor Te vas a plantear eso De frente ¿No? Con ¿Qué pasa con ser padre o no? Sí, sí Y eso está muy bien ¿No? Porque es como Un momento muy crucial Es un momento Que hay que planteárselo Muy bien Y además Es una decisión Muy importante Que no vas a tener Solo en cuenta Tú Sino que La persona Que vas a llevar al mundo Pues eso es importantísimo Esa responsabilidad ¿No? Sí Que vamos a tener Toda la vida ¿No? Con esa persona Sí, sí Y que tener un hijo No es un derecho Ni una obligación No, no es mucho más Y te diría que casi Tampoco Es un deseo Yo creo que vienen Vienen o no vienen ¿No? Que es una nueva vida Entonces que también Que igual tú lo puedes desear Pero Yo siento más Que pues igual Igual no es a través de ti Que tiene que venir Ese alma ¿No? Esa vida ¿No? Que tampoco es como Lo deseo y punto Que también Tiene Es que O sea El sistema capitalista Nos lleva mucho A esta frustración De que podemos conseguir Todo lo que queramos Y tenemos un umbral De frustración Mucho más bajo Que antes ¿No? Sí Parece que lo puedes Comprar todo Y no se puede Comprar todo Y menos el amor ¿No? Exacto Y menos el amor Sí, sí Es así Qué bonito Que has dicho Madre mía Inspiradísima Pues Si nos quieres comentar Algún espectáculo más Que tengas Porque con otro paras No paro No paro Bueno Voy a Estrenar Nuevos El año que viene Pero todavía es secreto Así que no Pero está Stay tuned Que se dice En inglés Están conectadas Para conocerlos Y en realidad Nada Lo más Lo más reciente Ahora Lo que más Me interesa Que la gente Conozca Es esta nueva temporada De Bad Badog Y que vean Y que vean la película Que son hasta septiembre Que la película Es preciosa Además Habla sobre Digamos que hemos hablado Sobre las madres Pues habla sobre La madre de Ángela Palacios Que además a mí También cuando la vi Yo pensé mucho también En mi madre Porque tenía muchos paralelismos Y había perdido Hacia poco a mi madre O sea que claro Me acuerdo que me abracé contigo Cuando fui a verla Y fue precioso Porque a mí Fue muy bien para el duelo Ver tu película Y yo supongo que también Para tu duelo Que además En el caso de Ángela Pues su madre Se fue Cuando ella Era muy Joventito Mucho que edad Tenías 14 14 Exacto Entonces ella Ha tenido que hacer Un proceso de duelo Muy diferente A que hacemos otras personas Cuando se van nuestros padres O madres más mayores Y es precioso Porque para ti Ha sido Pues como acabar El duelo Prácticamente O como replanteártelo De otra manera Bueno yo al final Es que el arte Me salva la vida Si no hiciste Teatro O cine O bueno Escribiese Lo que sea El tal tipo de arte Que estaría muy mal Estaría yo No sé Con aseolíticos O cualquier cosa Encerrada Vamos Estaría Con un camisa de fuerza Entonces todo lo que hago Al final es Para bueno Para poder transitar Todo esto que nos pasa Y con La película fue necesaria Fíjate que en realidad Siempre lo digo Que yo Yo lo que necesitaba Era hablar con mi familia Necesitaba hablar Pero Como me daba tanto Tanto miedo Les dije Estoy haciendo una película Fue un poco la excusa Pero O sea Me monté un peliculón Para poder hablar Y en realidad Lo necesario era hablar No hacer la peli Pero bueno Es como Es mi manera Entonces Sí También eso Me ha gustado mucho Recibir feedback De personas Que igualmente Hayan perdido Cuando hayan perdido A su familia A algún progenitor Porque en mi caso Fue muy joven Pero bueno Que siempre La pérdida de una madre O de un padre Y de una madre También como el vínculo Que tenemos Es muy heavy Pues eso Me han dicho O sea Que ha sido sanador También Y para mí Es lo mejor Que me pueden decir Si yo Si una obra Que he creado A mí me ha sanado Si eso ayuda También a otros A estar mejor Pues es mi mayor regalo Y tu hermano mismo ¿No? También Te lo agradeció mucho Supongo Sí Sí También Bueno Toda mi familia Claro Porque al final Fue sanador Para todos ¿No? Poder Porque al final También eso La película Habla del silencio Y otras personas Que lo han visto Que igual no han perdido A sus progenitores Pero en su familia Y silencio Pues lo han podido ver Y se han animado Muchos que han visto La peli Después era como He llamado rápido A mis padres A decirles que les quiero ¿No? Entonces sí Porque al final Habla también De lo que no se dice Y no sabes Cuando va a llegar La muerte Entonces es bueno En ese sentido También a mí Me cambió la vida A perder a mi madre Obviamente Pero para Cosas buenas Pues fue esa cosa De decir Bueno no sé Cuando va Voy a hacer lo que amo O sea yo Yo sé que me dedico Al arte Me dedico al teatro Por eso Igual me hubiese dedica Igual no lo sé Ojalá Que mi madre estuviese viva Pero fue una cosa De decir No quiero morirme Sin haber Sin haber sido feliz Sin haber hecho lo que amaba Entonces bueno Como que ves la peli Yo creo que dan ganas De vivir Mucho Mucho Además Este es todo un viaje Que hacemos con Ángela Que se va a Argentina También Que son sus orígenes Y entonces estamos contigo En Logroño Estamos contigo Pues a través de Bueno de tu infancia ¿No? Tu adolescencia Y después ese viaje Que haces Con la peli O sea es precioso O sea que Pues enhorabuena Que te voy a decir Si a mí esa película Es preciosa Si la se puede ver A ver si la proyectan En algún otro sitio Tú a ver si prueba a ver Sí Sí Es que claro Tengo suerte De que trabajo mucho Que hay muchos proyectos hermosos Y entonces No me da tiempo a veces A moverlo todo Y casi como que Lo que va Bueno voy moviendo Lo nuevo Pero si salen cosas Pues bueno Como ahora lo de Mirta ¿No? Que de pronto Pues la Fénix me llama Y decimos pues venga Vamos a hacerlo Pero si no Como que claro Es todo un que mover Pero sí Mira me has animado Igual Contacta a ver Si hago otra proyección También es bonito Verlo ahí en directo Con la gente Y hacer un coloquio Después A mí lo que me gusta Es hablar Me encanta que me invites Te encanta Sí Me encanta invitarte Pues sí Sí Muchísimas gracias Ángela Nos veremos en la Balabado Que entonces es Más o menos Desde principios de julio Hasta la Debería tener claras Las fechas ¿Verdad? Sí Pues si quieres Lo miro también yo ¿Vale? Y además que es una sala Muy bonita también Que la recomendamos mucho También como la Fénix También es una pareja Que la lleva Sí Como en la Fénix Y ellos son Argentina y catalán Guada y Jordi Y Ángel Y Ángel perdona Pero he cambiado el nombre yo ¿Por qué le he cambiado el nombre? Porque yo creo que es catalán Y entonces te has ido a Jordi Sí A Jordi A Anjal Anjal Que tienes un nombre Mormacu Hombre Yo me llamo Ángela Mira es del 7 de julio Al 25 Exacto Muy bien O sea Que no vengan al final Venid al principio Y así la recomendáis Claro Y yo sobre todo También iré a verla al principio Y que la otra vez No pude verla En la Madabadok Que se escapó también Porque tuve aquellas Problemías de salud Y la verdad Que me hace mucha ilusión Verla ahora en verano Además como A mí me gusta mucho La alternativa al Greg Que el Greg es como Que todo el mundo Se vuelve loco Cogiendo las entradas Que las cojan Que yo creo Hay que fomentar Hay que fomentar todo eso Pero a mí me gusta mucho El love del Greg Y entonces esas alternativas chulas Que se pueden hacer en julio Como esta también Y bueno pues sobre todo Que te vaya todo siempre súper bien Porque es que eres mágica Ángela Muchas gracias Es que lo eres Gracias Nos haces la vida más bonita A los demás Y eso es precioso A través de tu arte Y a través de tu encanto Por cierto Recomiendo mucho al público A suyens Que miren Las redes sociales de Ángela Sobre todo Facebook E Instagram Porque va colgando Todas creaciones que hace ella Que es muy buena Pues que va colgando vídeos Yo que sé Un montón de cosas Y estáis bien entretenidos Ella solo con las redes sociales De Ángela Muchas gracias Es muy divertido Pues eso Que suban los seguidores Y el público Claro que sí Gracias Luego lo pasas ahí Sí, también El usuario Que si no Me van a encontrar Pues ha sido un gran placer Tenerte guapa Igualmente De verdad Que yo espero Pues estar el primer día O el segundo como mucho Ahí en la badadoc Para ver esa maravilla Que salve Regina Que yo lo vi Cuando estaba ahí Naciendo Naciendo Sí, sí Fueron Unas funciones únicas Sí, en esa sala tan bonita ¿No? Teatro en laboratorio También Sí, sí Que pues Donde estudié Ah, sí Con Jessica Walker Sí, maravilla Mi maestra Fantástica Jessica Walker Y aparte nosotros también Apoyaremos al laboratorio Con toda la muestra De trabajos De los fines de Acabo De fin de grado ¿No? De cada Sí, sí Pues también Que van a hacer en julio También O sea Qué bien Muy bien Pues nada Pasamos a Publi Muy bien Un beso Guapa Un placer Chao Nos pasamos a la publicidad Y estamos con vosotros De seguida Ahora entrevistaremos A Ivette Durán Que es una scenografía Una scenografía jove Meravillosa Que siempre trabaja Con la Beatriz Que forma parte De la compañía La Beatriz Y la verdad es que Nos agrada mucho Todo lo que hace En este caso Ha hecho la scenografía De Perfectia Que es como un viaje A un otro mundo Que se le seguirán vosotros Aquí A Ona de Sants En Ona Cultural ¡Gracias!